Bienvenidos a 6Gamers ¿Qué hubo mundiales? 6Gamers les trae una guía rápida de CodMobile. En este video les mostraremos cómo pasar el lote 3 de la actual temporada 11. Bueno Gamers, toca ahora el último lote de misiones de la semana, Subartillero, que la verdad no está tan difícil, si no pudiera subir la mitad del pase claro. Pero empecemos por el principio, matar a 20 enemigos con subfusil rápido y sencillo, nos fuimos con una ROS, de esta forma, combinación ideal de ROS y punto caliente y un par de bajas y listo. Para luego pasar otra vez con subfusiles y otros 30, pero esta vez con solamente 2 accesorios. Nosotros le dejamos estos y nos fuimos. Una vez más repartimos amor en la combinación ganadora y listo. Siendo la tercera misión exactamente lo mismo, pero ahora con 3 accesorios. Para dicho caso le agregamos este, una partida más y misión también terminada. Siguiendo en la lista, matar ahora con la HBK, pero esta vez son 40 los enemigos y solo podemos ponerle 2 accesorios. Nosotros la pusimos así y les advertimos que el arma en sí es bastante deficiente, por lo que recomendamos usar la mediana distancia para matar rápidamente. Combinación, combinación viaja confiable, 1 o 2 partidas y la terminan. La siguiente pide casi lo mismo, solo que ahora podemos emplear 5 accesorios, es decir, full equipo. Nosotros la pusimos de esta forma y nos fuimos. Igualmente mantenemos que aunque esté con todo, al menos para nosotros el arma ha sido bastante nerfeada. Así que tenganle paciencia, si aplican lo que ya saben en ROS y punto caliente, igual no les tomará casi nada terminarla. Llegando al punto fuerte del asunto, la Fennec. Este nuevo y poderoso subfusil es el que precisamente pide que subamos casi a la mitad del pase de batalla, pues se desbloquea a nivel 21 de forma gratuita, algo que seguramente resultará retador para muchos, sobre todo si no cuentan con bonos premium, pero aquí les refrescamos como subir rápido de nivel. Lo que deben hacer si realmente quieren subir rápido es jugar al multijugador, sobre todo en modos frenéticos como dominio, baja confirmada y punto caliente, en mapas cortos como Noctown, Chipman o el infaltable Rust. Esto porque al ser pequeños y ser modos de acumulación no hay límite de bajas, y por tanto si hacen muchas de estas les darán muchísima experiencia. Otra forma de subir sería jugando el Battle Royale, cada partida ya sea en Alcatraz o el Clásico toma entre 15 a incluso 20 o 25 minutos, siendo solo el Clásico el que da una experiencia relativamente buena. Sin embargo, si invierten esa misma cantidad de tiempo en el multijugador, siguiendo los consejos que dejamos, fácilmente sacarán el doble de puntos y subirán más rápido el pase. Por tanto, si siguen lo que decimos, les garantizamos que en una tarde podrán subir esos niveles. Cuando ya tengan la Fennec, la primera misión nos pide matar a 30 enemigos con 3 accesorios equipados. Sin embargo, es probable que muchos la tengan en nivel 1. No desesperen, ya vamos a darles otras recomendaciones. El arma es una brutalidad por sí sola. Mata muy rápidamente y subirla de nivel no costará mucho, necesitando solo los primeros 7 para ya tener los 5 primeros accesorios. Para esto pueden emplear tarjetas de experiencia si están apurados, o simplemente seguir jugando en las combinaciones ganadoras y ya verán que en solo 2 o 3 partidas tendrán los niveles y accesorios que necesitan. Con eso listo, ahora sí vamos con las misiones. No sin antes darles un último consejo. Aquí la ventaja Buitre será su mejor amiga, ya que este subfusil consume muy rápido las balas y con esta ventaja cada vez que maten las recuperarán. Yendo con la primera misión, equipamos 3 de los accesorios primarios. Nosotros pusimos estos y nos fuimos. 30 enemigos muertos y listo. Pasando a la siguiente que pide 5 accesorios, o sea, full equipo y 50 enemigos, nosotros la pusimos así y nos fuimos. Nuevamente la combinación ganadora y si se llevaron la ventaja Buitre como les aconsejamos, quizás solo les baste una partida para completar en tiempo récord la misión, desbloqueando una sexy skin épica para la MSMC y terminando este tortuoso lote. Ya con esto terminamos esta guía. Si tienen alguna otra duda o se les presenta algún problema, coméntenlo o vayan a nuestro Discord que está en la descripción. Así los podremos ayudar mejor y conversaremos. Síganos en nuestras redes y si les gustó el video, dejen un like. Así que nos vemos en el siguiente video. Hasta la próxima.